Audio Jungle Audio Jungle Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Aracely Ramírez, soy de Ocean Conservancy y el día de hoy venimos a hablar de limpieza de playas. Como cada año, esta es la edición número 32 de nuestro evento de limpieza de playas, limpieza internacional de playas que celebramos a nivel mundial. 112 países en el mundo. México ocupa el quinto lugar en participación con más de 20 mil voluntarios. Y Quintana Roo es el estado que más voluntarios maneja, somos más de 8 mil personas. Este año vamos a estar en Playa del Carmen, Cancún, Cozumel, Holbox, Puerto Morelos. Entonces, queremos que por favor vengas y cada una de nuestras locaciones que hagas esta actividad y que compartas que necesitamos un mar libre de residuos, que necesitamos tener un mar sano. En la medida en que nuestro mar esté sano, nosotros vamos a estar bien. Y hoy tengo una invitada especial. El día de hoy le dijimos a la profesora María del Carmen Rojas Nagano que nos acompaña. ¿Cómo estás? Buenos días, Arací. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí. Gracias. Platícanos, ¿quién eres y qué haces? Bueno, pues soy maestra de la División de Turismo en la Universidad Tecnológica de Cancún. Muy contenta de estar ahí desde hace varios años. Y juntos, pues desde que nos hiciste favor de invitarnos hace ocho años a participar en la limpieza junto con la organización de Ocean Concepacy, pues hemos estado apoyando esta noble actividad que realmente, pues es importante para nosotros como turismo, pues necesitamos lo que vendemos esto en la playa. Es súper importante tener nuestros océanos, nuestra playa limpia. Además de que, pues obviamente, por salud, por bienestar, por todo lo que nos está pasando en el planeta, ¿verdad? Es muy importante tomar conciencia. Y fuera de hacer una limpieza, pues lo que se necesita es tomar una conciencia y cada vez recoger menos basura y que todos seamos más conscientes de nuestras decisiones, tanto de compra, de cómo vamos a la playa, de qué dejamos en la playa. Nuestros eventos empiezan el 23, sábado 23 en Puerto Morelos, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum. Y nosotros en Cancún lo vamos a hacer el 24 de septiembre. Platícanos, ¿dónde vas a estar, en qué horario y qué vas a hacer? Nosotros vamos a estar en Playa Tortugas. A partir de las 8 de la mañana los esperamos. Pueden llegar a las 8, 8 y media, 9, más tardar a las 10, ¿verdad? Para que ya podamos retirar toda la basura. Tenemos una serie de recomendaciones para que nos acompañen en esta limpieza de playas. Esta limpieza no es cualquier limpieza, es una limpieza internacional. Lleva un control estadístico que nos permite hacer investigación. Contamos los residuos, los separamos. Hay un formato de control que no lo he visto en ninguna otra limpieza. Y eso realmente nos permite tener mejor identificados el tipo de residuos que tenemos. Si son residuos que estamos generando aquí nosotros en nuestras playas o son residuos que nos están llegando de otros lugares. Y saber también cómo manejarlos, ¿no? Y algo que me encanta de esta limpieza, pues es que no nada más juntamos la basura y la dejamos a pie de carretera, ¿no? Sino que realmente vienen empresas que nos ayudan a darle seguimiento a los residuos que pueden tener una continuidad mediante un reciclaje. Ahora, estamos de 8 de la mañana a 12 del día. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que vayas desayunado de preferencia. Necesitamos que vayas con zapato cerrado, ropa cómoda. Necesitamos que vayas con agua y bloqueador. Nosotros vamos a tener, pero no está de más que tú tengas. Para desplazarte, y obviamente esperamos recibir a mucha gente, de preferencia si puedes utilizar el transporte público o ir en carro sardina. Que no vaya una sola persona en el vehículo. Es importante que sigas todas las instrucciones y todo el protocolo que ella va a tener en su playa. Habrá gente que te va a registrar, que te va a dar los materiales y que va a guiarte cómo hagas la actividad. Es importante que sigas todos estos lineamientos. Bueno amigos, pues ya saben, los estamos esperando no solamente en Cancún, sino en todas nuestras locaciones. Ojalá que nos acompañen. Por favor profesora, platíquenos e invítenlos por favor. Sí, pues nosotros estamos muy orgullosos de estar en la Universidad Tecnológica de Cancún. Apoyando siempre con nuestros estudiantes, con nuestros profesores. Y por supuesto, toda la comunidad es bienvenida. La Universidad Tecnológica de Cancún ya tiene tiempo llevando las capitanías. Tenemos toda la experiencia y las ganas de que vengas y que podamos juntos aprender y continuar con un destino que sigue siendo representativo a nivel mundial. Muchísimas gracias. Mi nombre es Araceli Ramírez. Yo soy de Ocean Conservancy. Síguenos en Macro News y Macro News TV. Gracias. 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 Gracias por ver el video.